El Grupo Urmán Cana ha tenido que interponer una demanda judicial al adentamiento de Santa Lucía de Tirajana por el contexto de que ha prohibido lo que es la emisión de música electrónica en lo que es el carnaval, concretamente el año 2018. Es una medida que no entendemos, que también entendemos que está totalmente fuera de ningún tipo de razonamiento ni lógico ni jurídico. Esto nos parece que es un paso atrás, bastante grave dentro de lo que es la sociedad en la que vivimos en la cual la tendencia cada día más es un poco a escuchar música electrónica. No solamente defendemos lo que es la música electrónica de este caso en concreto defendemos realmente lo que es la libertad de cada persona a poder elegir y decidir lo que quiere escuchar y cómo quiere escuchar y cuándo escucharlo. Se pretende criminalizar y prejuzgar a todos los que de una forma u otra estamos vinculados con este sector de la música electrónica concretamente. En el año 2017 participamos en esta misma cabalgata de Santa Lucía de Tirajana y el éxito fue tan extremadamente grande que eran miles de personas las que seguían nuestra carroza. Ahora, por ejemplo, en Las Palmas también nos ha pasado casi lo mismo. Hemos salido en el año 2018 y se contaban por miles los seguidores que caminaban detrás de la carroza y por cientos o miles también los compartidos dentro de las redes sociales. Lo que se ha solicitado en lo que es la denuncia que hemos puesto en el juzgado es unas medidas cautelarísimas en tanto a que se retire exofacto esa prohibición que la entendemos del todo ilegal viola los derechos nuestros como personas, no solamente como empresa y como marca de Zona 13 vinculados estrechamente a lo que es la música electrónica sino viola todo derecho de expresión e igualdad de cualquier persona. En este caso es la música electrónica y mañana puede ser otro estilo musical o mañana puede ser directamente que a algún señor se le ocurra que tengamos que ir todos vestidos de rojo al carnaval o tengamos que salir de casa con una playera verde y otra azul. Yo les invito a reflexionar sobre lo siguiente. Si hay una connotación negativa en tanto a, según dice mucha gente, consumo de drogas o partes malas nosotros aquí en este municipio tenemos como referencia que el propio municipio de Agüímez hace un festival que es fantástico, que lo promueve, que es de música electrónica solamente que se llama Ventolera y está siendo un éxito, está teniendo una gran aceptación en todo lo que es el sector social, en especial los jóvenes del municipio y de otros municipios que están viniendo. ¿Connotación negativa? Bueno, entonces tendríamos que hablar también de lo que es Ibiza que es un lugar que se mantiene durante todo el año de tres meses que explota dicho concepto musical y que no podríamos tacharlos de negativos. O Madrid, puedo ponerte un ejemplo también, que es un centro donde todas las discotecas o Barcelona, utilizan casi al 90% solamente música electrónica. Si vamos a la connotación positiva, entendemos que Canary es un lugar magnífico con una gente fantástica en el cual realmente la climatología permite que se explote todo el tema de conciertos y todo tipo de eventos durante todo el año. Eso traería a Parejado, pues bueno, llenos de hoteles, un turismo totalmente distinto al que hay ahora mismo aquí, que nosotros consideramos que es un turismo que hace un lleno en el hotel, pero que a la sociedad canaria no le termina de repercutir en su bolsillo. Sin embargo, la gente que mueve o las personas que vienen a cualquier tipo de evento musical pues es gente que trae un poder adquisitivo alto y que cuando viene una semana viene a pasárselo bien, viene a gastar el dinero, viene a gastar dinero y eso va a repercutir directamente en el bolsillo de todos los canarios. Los artistas, por ejemplo, que nosotros estamos trayendo aquí a Gran Canaria son artistas tan extremadamente mediáticos y tan famosos que a lo mejor, bueno, pues sin nombrar a muchos, por ejemplo, un Jamie Young, Luciano, grandes artistas que intentamos traer como Marco Carola, David Guetta, bueno, pues son artistas que tienen miles de millones de seguidores. Cada vez que un artista de estos viene a Gran Canaria, cada vez que un artista de estos viene a Wimes concretamente, que es donde nosotros tenemos la base, el nombre de Wimes, el nombre de Gran Canaria y el nombre de Canarias en general aparece en todas sus redes sociales. Todos los seguidores de esos artistas realmente están consumiendo Canarias, están consumiendo Gran Canaria y están consumiendo a Wimes. La repercusión que estamos teniendo en redes es fantástica, los artistas que estamos trayendo son artistas de renombre mundial y realmente pues está saliendo altamente beneficiado todo lo que es el público canario de que nosotros hemos iniciado este proyecto y estemos trabajando en él y lo estamos intentando hacer con el mayor cariño y de la mejor forma posible. ¡Gracias!